Hola, ¿cómo están? En esta ocasión tengo el placer de conversar con dos mujeres admirables. En primer lugar, con alguien que podría ser considerado una de las grandes pioneras de nuestra televisión. Una de las primeras mujeres que leyó noticias y después fue animadora y también actriz. Y en segundo lugar, una de las grandes cantantes criollas de nuestro país, con grandes espectáculos y con una gran capacidad de fusionar nuestros ritmos con la música internacional. Sonia Oquendo y Fabiola de la Cuba en Casa Tomada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Casa Tomada. Estamos transmitiendo, quiero decir bien el nombre, desde el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre. Un lugar que no necesita presentación, pero que usted debería visitar si es que no lo ha hecho ya. Continúa una de las colecciones museográficas más importantes de nuestro país y es un lugar de paso obligatorio para nuestros turistas y, ¿por qué no? Por supuesto, para los limeños. Y aquí tengo el orgullo de conversar con Sonia Oquendo. Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches, bienvenida. Una conversación que quería tener hace mucho tiempo, Sonia, sobre todo desde un día, hace algunos años ya, que compartimos un noticiero. No sé si tú te acuerdas un día que hubo una celebración por el aniversario de América Noticias y fueron apareciendo algunos de los rostros más representativos. Y que salí con Luis Ángel. Y comenzaste el noticiero con Luis Ángel. Sí. Fue para los... 20 años probablemente, no lo sé, de América Noticias. 50. O 50, yo no sé, no me acuerdo. Pero me emocionó mucho a ellos. Me pareció muy interesante, además, ver una pareja que había marcado, de alguna manera, los noticieros, ¿verdad?, de la década del 70, sobre todo, y contrastar cómo eran esos noticieros con los noticieros que se hacen ahora, ¿no? Usted se llevaron una sorpresa ese día, ¿no? No, una sorpresa no nos llevamos porque ya nos habían dicho que fuéramos, que íbamos nosotros a causar una sorpresa al público. Sí. O sea, que estábamos preparados a lo que íbamos. Me refiero a cómo se hacen los noticieros ahora. Ah, bueno. ¿Ha cambiado mucho? Esto, por ejemplo, el noticiero solamente había un camarógrafo y un sonidista. Y cerraban la puerta y se ponía su camarita, su silla, y se leía su periódico y de rato a un rato movía así y así. Y te cuento un detalle. A veces no sé qué tenía la cámara, no estaba muy bien, y le ponían un ladrillito o una pitita para darle el equilibrio y el balance. O sea, tú era muy improvisado era todo, ¿no? Era artesanal completamente, casi doméstico. Ajá, y tú comenzaste en esa televisión artesanal, en esa televisión. No existía el teleprompter, por ejemplo, ¿no? No, yo no he trabajado con teleprompter, yo leía, leíamos nosotros así. Bajabas la mirada y después veías a la cámara. ¿Memorizabas los textos, no? No, el noticiero no memorizaba nada. ¿Tenías que improvisar mucho? Sí, para el noticiero no, pero corríamos un tremendo riesgo. Yo trabajaba con Arturo Pomar, ¿te acuerdas? Y Arturo Pomar nos traían las noticias, iban leyendo y iban llegando las noticias, iban llegando y llegando. Entonces, para nosotros era sorpresa. Y Arturo decía, no nos gustaba que nos den las noticias así, leerlas a golpe de vista. Y Arturo me acuerdo mucho, decía, como digo una lisura, la voy a decir. Porque no sabes, tienes que leer a golpe de vista. No tenías la posibilidad de prepararte, de leer las noticias antes, las ibas viendo sobre la marcha. Iban llegando, estaban contando cinco, cuatro, tres y te estaban llegando las noticias, y te estaban llegando las noticias. Te debes haber equivocado mucho, ¿es natural o no? Bueno, yo me daba un poco de tiempo porque los titulares los leíamos y entrabas la noticia, y mientras desarrollaban con imágenes, ibas leyendo lo que venía y todo. Pero seguramente que sí. No recuerdo muchos errores porque corría y leíamos rápido. ¿Y cómo era trabajar con don Arturo Pomar, con esa voz milenaria en la televisión peruana? Era hermoso, era un placer, porque era un amigo, era como un papá, era un hombre que tú le consultabas todo. Era, amaba su trabajo. Y si, por ejemplo, había una noticia con un apellido yugoslavo, pues él no sé cómo hacía, porque no había celular en ese momento, pero él ya estaba llamando por teléfono a ver cómo se pronunciaba. Entonces, él siempre pronunciaba bien el apellido de donde fuera. Ajá, era muy profesional, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y era también como un médico, un médico como frustrado. No me digas. Le encantaba, recetaba, era muy acertado, conocía a los muchachos, a los camarógrafos, a los técnicos. Estaba tosiendo, le decía, tienes que tomar tal cosa. Tenías un recetario, ¿qué te crees, Arturo Pomar? Porque tenía muchos amigos, había sido visitador médico, me parece. Había sido visitador. Entonces, conocía qué era lo que tenías que tomar, si tenías cistitis, si tenías dolor de estómago, si tenías bronquios. O sea, sabía todo. A mí me parece fascinante esa televisión en sus orígenes, ¿no? Arturo Pomar, visitador médico. Creo, creo que era, en sus años mozos debe haber sido. Porque no puedo creer que alguien sabía tanto de medicación como sabía. Él era un médico. Tú tampoco. Iba a las casas de algunos chicos que no podían ir a un consultorio. Él iba y les regalaba. Porque tú tampoco estudiaste ciencias de la comunicación, me parece. No había en esa época. No existía, ¿no? Es decir, la televisión recién aparecía, no existía la especialidad de la televisión. Tú ibas aprendiendo en el camino, pero ibas con una mejor base. Ibas con una base, por ejemplo, cuando yo entro a la televisión, inmediatamente, pues, entré ganando un concurso. Entonces, de ahí, me di cuenta que ese iba a ser mi camino. Y me busqué profesora de locución, Rosa Bunder, la mamá de Gustavo Bueno, era la locutora número uno. Modelaje, teatro, Reinaldo de Amore, ahorita no me acuerdo qué más. O sea, me fui alimentando de muchas cosas. Gimnasios y todas estas cosas, para estar bien suertecita. ¿Eso fue lo primero que hiciste en televisión? Lo primero que hice en televisión fue ganar un concurso que buscaban una modelo. Y de allí, gané ese concurso, me presentaba los sábados y me llamaron de otro canal para que presentara películas cada 15 minutos, cada media hora. Entonces, hacía, hablaba, hablaba en la televisión en una época en que las mujeres no hablaban. Eran todas modelos, no abrían la boca. Y eso debe haber causado gran sorpresa, me imagino. Muchísima, muchísima. Sobre todo, porque en cuanto hice esa prueba, tuve profesora de locución. Entonces, empecé a hablar y se me entendía, y vocalizaba, y no sonaba las veces, de verdad. Entonces, todo suavecito, y tenía, bueno, a modular, que la voz te sonara agradable. Empecé de modelo y después hacía estas noticias. Al año yo ya tenía un contrato en América Televisión para hacer Club 4-4 con Lucho Dimas, un cantante que vino a Perú. Y éramos el conductor, su animadora, y éramos, presentábamos artistas, hacíamos sketch, había coreografía, cantaba, bailaba, hacía de todo. En un año yo estaba en el prime time, a las 9 de la noche, en un programa con dos personas. Pero además, qué escuela, ¿no? O sea, lo tenías que hacer todo. Esa es otra cosa que también, yo creo, me impresiona mucho de las personas que salían en televisión, que eran muy polifacéticas. Ahora en la televisión uno está mucho más especializado, ¿no? No, ahí hacías todo, ahí hacías todo. Yo leía noticias, presentaba a Rafael que venía, el Puma, todos los cantantes que venían, teníamos que presentarlos en ese programa. Tenía el programa, bueno, la pasarela ya había dejado, ya estaba en las ligas mayores. ¿Tú llegaste a hacer comerciales en vivo? No. No llegaste a hacer comerciales en vivo, ya llegaste a la época de la cinta. Sí. No, pero llego a la época en que tienes que grabar cuando no está la pantalla al aire. O sea que empezábamos a grabar tipo una de la mañana hasta las seis de la mañana, toda la noche. Toda la noche grababas porque era la hora que la televisión salía del aire. Y ese era el único momento que se podían grabar programas. El resto era en vivo. O sea, a veces hacía el noticiero y de ahí tenía que esperar que acabara la programación para producirte, para los shows. Y eso era bien lindo porque se hacían programas criollos o concursos donde venían todas las cantantes y todos los amigos. Entonces era como una fiesta. Toda la noche era una peña o los cantantes criollos en los programas, bueno, aniversarios, fiestas patrias. Era obligado escuchar todo. Cecilia Bracamonte, La Barrasa. Era como una fiesta, te digo, como si fueras una peña. ¿Tú dirías que esos eran los años de oro de la televisión peruana? Para mí sí. Para mí sí, porque lo disfruté, viví esa parte bonita. La parte del noticiero me quitó mucho de lo que yo hubiera querido hacer en ese momento. Me quitó, por ejemplo, la posibilidad de hacer teatro en esa época porque era las ocho de la noche, la hora de los teatros. Recuerdo, por ejemplo, que en varias oportunidades me vino a buscar Osvaldo Catone para que trabajara con él. Y yo le decía, mira, el canal, yo salgo y me voy de frente por la avenida Arequipi y llego. Y me decía, ¿qué hora? Acaba a las ocho porque era de siete a ocho. Yo me movía en el noticiero. Y me decía, mi función...